La La diabetes mellitus es una enfermedad endocrinometabólica que se caracteriza por una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Es una enfermedad que tiene como base una, o sea, es multifactorial. Son muchos los factores que tienen que ver con el desarrollo de una diabetes mellitus en el individuo. Dentro de estos factores tenemos los factores genéticos, medioambientales, las etnias, el sexo, o sea, hay un predominio con respecto al sexo. Es una enfermedad que en los últimos años cada día se denostican más pacientes con diabetes mellitus. La incidencia y la prevalencia mundial está aumentando a pasos agigantados a medida que pasan los años. Todo relacionado con muchos factores, incluyendo los malos hábitos alimentarios, los estilos de vida, que cada día vamos más hacia el sedentarismo. Y entonces pacientes o individuos con predisposición genética para desarrollar la enfermedad, ante estilos de vida, con estilos de vida no saludables, entonces se ve cada día más el debut de pacientes con diabetes mellitus. Es una enfermedad que si la vamos a aterrizar en los tiempos actuales que estamos viviendo, como hemos podido ver según las diferentes estadísticas mundiales de todos los países, es una enfermedad que está sufriendo un gran embate con los pacientes con la enfermedad con el coronavirus. Los pacientes con diabetes mellitus cada día se ha demostrado que son más vulnerables a desarrollar una forma grave de presentación de la COVID-19. Todo esto es relacionado con la propia enfermedad, todos los factores involucrados en la propia enfermedad y los efectos que tiene esta enfermedad sobre el sistema inmune, sobre el metabolismo, sobre el medio interno del paciente. Y bueno, si mezclamos esto, la creciente infección o propagación del coronavirus, la infección por coronavirus en el mundo, más el debut de un aumento de pacientes, entonces mayor persona con posibilidad de tener un desenlace fatal para su vida. Existen varios tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Esto es una clasificación donde nosotros nos permite encaminar o clasificar a los pacientes según la aparición de diabetes. ¿En qué está basado esto? Bueno, sencillo. Antes la diabetes tipo 1 era la que se conocía por diabetes insulino dependiente y la diabetes tipo 2 por diabetes no insulino dependiente. Estos términos ya se han quitado, ya no se maneja así. ¿Por qué? Porque existen incluso pacientes con diabetes tipo 2 que antes se consideraban no insulino dependiente y que en un momento de la evolución de su enfermedad requieren el uso de insulina para su control metabólico, que es lo que nosotros llamamos insulino conveniente. Esto está dado porque el páncreas va envejeciendo y la misma diabetes va haciendo que el páncreas puede en un momento hacerse más disfuncional, no funciona adecuadamente y en un momento determinado necesite de la administración exógena de insulina para controlar su enfermedad. Por eso es que ya no se habla de diabetes insulino dependiente y no insulino dependiente. La diabetes gestacional es aquella que aparece durante la gestación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, es una paciente que no se conocía, que tenía una diabetes antes de embarazarse y durante el curso del embarazo se hace el diagnóstico de una diabetes, se llama diabetes gestacional. Que estas personas, este tipo de mujeres, la diabetes gestacional es un factor de riesgo para en un futuro poder debutar o hacer una diabetes. Generalmente, después que paren, se hace una revaluación, una reclasificación de estas pacientes porque pueden normalizarse los niveles de glucosa en sangre y la paciente transitar toda su vida como si no fuera una paciente con diabetes. Pero ya es un factor de riesgo, ya nos avisó que el páncreas en un momento determinado, que estuvo sometido a bajo estrés, no pudo seguir el ritmo y entonces no pudo con los niveles de glucosa, no pudo controlar los niveles de glucosa y se considera un factor de riesgo que después hay que pesquisar cada cierto tiempo a estas mujeres por el debut de una diabetes y más si tienen antecedentes de diabetes en la familia. Está la diabetes tipo 1, que es la que nosotros habitualmente se dice que es de los niños, de los adolescentes. Es una diabetes que puede aparecer generalmente en la infancia y en la adolescencia. Hay niños con 7 meses de edad, antes del año de edad, que pueden hacer una diabetes tipo 1, pero la mayor cantidad de pacientes es durante la niñez y la adolescencia. Este tipo de diabetes generalmente está causada por una destrucción de más del 90% de las células pancreatas, tiene un componente autoinmune, o sea las mismas defensas del organismo, destruyen el páncreas y entonces aparece el debut, un debut brusco, generalmente puede aparecer con una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes, en otros casos no, no todos los casos, y requiere del uso de insulina para su tratamiento. Esta la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que antes nosotros la marcamos respecto a la edad, que es generalmente después de los 40 años, que es un debut más insidioso, más lento, incluso hay pacientes asintomáticos que no tienen síntomas ninguno y pueden estar presentando ya una diabetes tipo 2. Estos pacientes generalmente son el típico paciente obeso, con malos estilos de vida, vestidos de vida no saludables, obesidad, sedentarismo, con antecedentes de diabetes en la familia, y que en un momento determinado empieza a presentar síntomas, o por un pesquisaje de cualquier otra enfermedad, un estudio, se le hace el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué es lo que pasa? Ya las edades no son tan así, no es que los jóvenes sean atípicos de la diabetes tipo 1, y que los adultos sean la diabetes tipo 2. Nosotros tenemos niños en estos momentos con diabetes mellitus tipo 2, niños y adolescentes, no es la autoinmune típica que antes se describía, y esto está relacionado con lo que comentábamos inicialmente. Cada día hay más niños obesos, cada día la obesidad constituye un problema en el mundo y en Cuba principalmente. Nosotros desde chiquitos estamos acostumbrando a los niños a comer los hábitos alimentarios, no meriendas, no desayunan. Cuando tienen la posibilidad, los niños lo que se les da para la merienda en la escuela es refrescos gaseados, dulces, pizzas, panes, o sea, comidas chatarras, y entonces lo acostumbramos a eso. El premio de un niño muchas veces es un caramelo, un refresco, vamos que te voy a comprar un chupa chupa, te voy a comprar un caramelo, entonces desde chiquitos lo estamos adaptando a azúcar, a ingerir alimentos azucarados, que está demostrado que los alimentos azucarados pueden generar dependencia y como una droga, como mismo hace una droga, puede generar dependencia. Por esto es que los niños después, cuando son más grandes, necesitan comer alimentos azucarados porque genera dependencia, genera adición. Y entonces desde chiquitos lo estamos acostumbrados a los malos hábitos alimentarios y un niño con un sedentarismo, ahora los celulares, la tecnología, antes los niños salían a jugar a la calle, practicaban deportes, ya ahora se estira más que los muchachos estén frente al televisión viendo muñequitos, estén con la tecnología y entonces esto hace que haya más sedentarismo. Si esto lo mezclamos con malos hábitos alimentarios, entonces estamos fabricando los diabéticos del futuro. El diagnóstico de la diabetes médica está relacionado, o sea, los factores que se tienen en cuenta son los aspectos clínicos, la sintomatología que pueda presentar el paciente, los antecedentes patológicos familiares y personales del paciente y el diagnóstico de laboratorio. Es a la hora de tener en cuenta el diagnóstico de la diabetes médica. Tener antecedentes de diabetes médica es un factor a tener en cuenta. Familiares de primera línea, madre, padre, hermanos con diabetes médica, tienen una carga genética importante, son pacientes que hay que pesquisar en el consultorio médico. Cuando usted interroga al paciente tiene que tener en cuenta eso para usted pensar e ir a buscar una posible diabetes si el paciente relaciona otros síntomas relacionados, o sea, que tengan que ver con la misma diabetes. Están los síntomas clínicos de la enfermedad que tú tienes que tener en cuenta cuando haces el interrogatorio del paciente. Generalmente son cinco, nosotros llamamos en medicina, un recurso no me tengo, la 5P. Poliuria, polidixia, polifagia, pérdida de peso y pérdida de la fuerza muscular. La poliurena es más que el paciente que orina mucho. Es el paciente que se le orina varias veces en el día, que la diabetes tiene una característica generalmente es nocturno, es por la noche, se levanta muchas veces a orinar. Ese es el primer síntoma que desarrolla un paciente cuando está empezando con una diabetes médica. Esta diuresis aumentada está dada por los niveles elevados de glucosa en sangre, y el paciente ya el riñón no tiene la capacidad de reabsorber esa glucosa y la empieza a eliminar por la orina, empieza a eliminar grandes cantidades de líquido. Esto genera sed en el paciente y hace entonces que el paciente empiece a tomar mucha agua. Y es el segundo síntoma, la polidixia, empiezan a tomar grandes cantidades de agua, que muchas veces pasa inadvertido porque el paciente lo relaciona con que hay mucho calor, con que yo trabajo mucho, mi actividad física es intensa y pierdo mucho líquido y no lo asocian con el deudor a la diabetes. Como el paciente está eliminando la glucosa, no la está utilizando, entonces las células, el medio interno interpreta como que no hay energía, falta el nutriente principal que produce la energía en el organismo, que es la glucosa. Y entonces el centro del hambre se estimula y el paciente empieza a sentir hambre. Es ese paciente que dice, tengo que estar comiendo porque me da mucha hambre. Si a eso lo agregamos, que está orinando mucho y tomando mucha agua, entonces ya hay que sospechar el diagnóstico de la diabetes. Todo esto que hemos ido recopilando, los antecedentes patológicos familiares, personales, los antecedentes clínicos de toda la sintomatología del paciente, se corroboran entonces con los exámenes de laboratorio. Que para eso se realiza la determinación de glucosa en sangre. Un examen muy simple que se hace en cualquier área de salud, donde usted va a comprobar que tiene los niveles elevados de azúcar o glucosa en sangre. Este complementario, este análisis, generalmente se hace en ayunas, donde si los varones están mayores o iguales de 7 milímetros por litro en ayunas, usted y nosotros los médicos mandamos a repetir nuevamente, decidimos repetir nuevamente para confirmar que está destempulado así si el paciente no tiene síntomas. O sea, es un paciente que llegó con glucemias mayores o iguales de 7 en ayunas, sin sintomatología relacionada con diabetes, se manda a repetir nuevamente, se indica nuevamente. Y entonces si vuelve a dar otra glucemia mayor o igual, de 7.0 milímetros por litro en ayuno, entonces ya se confirma el diagnóstico de diabetes. El tratamiento de la diabetes meditut consta de cuatro pilares fundamentales. La educación diabetológica, muy importante. El tratamiento dietético, o sea, alimentación saludable, el ejercicio físico y el tratamiento medicamentoso. Ninguno de los pilares es más importante que otros. Todos son importantes. La educación diabetológica es sumamente importante. El paciente que conoce de su enfermedad, conoce cómo cuidarse, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, cómo es el metabolismo de un paciente con diabetes, cómo ayudarse. Es un paciente que gana prácticamente el 50% de la batalla, porque es un paciente que va a aprender qué alimentos o en qué situaciones se siente mal, va a aprender a tratar las complicaciones agudas si aparecen. O sea, el conocimiento es poder. Va a conocer mucho la enfermedad y ayuda mucho al médico en lo que es el tratamiento. El tratamiento de la diabetes es un binomio, no es pura responsabilidad del endocrino, del médico. Es una enfermedad que los dos tenemos protagonismo, tanto el paciente como el médico. El médico puede dar muy buenas indicaciones que si el paciente no las cumple, no va a alcanzar las metas de control metabólico y lo esperado. ¡Gracias!